Finalmente ayer Bitcoin consolidó por encima de la línea de tendencia, pero hoy vamos a hablar de Ethereum. ¿Por qué? Por esto. Como estáis viendo, después de romper la línea de tendencia tímidamente el día 7 de agosto, al día siguiente lo consolidó, se apoyó en ella y ha vuelto a impulsarse, situándose en niveles de 1880. Por este motivo y otros motivos no tan evidentes, vamos a hacer un vídeo de esta criptomoneda. Muy bien chicos, pues estamos en Ethereum contra el dólar en gráfico diario. Lo primero, suscríbete si quieres apoyarme, es la forma más eficaz que tienes de hacerlo. Y únete al canal de Telegram y al de Twitch para enterarte siempre de cuándo hago directo y cuándo hago vídeos. Y como estamos viendo chicos, Ethereum tiene una línea de tendencia bajista que pasa por estos puntos que estoy dibujando ahora mismo y que ha roto hace prácticamente 3-4 días tímidamente, como os dije antes, pero que finalmente se apoyó en ella y se impulsó hacia arriba ayer con una vela de un más 8,86%. Muy buena vela, mucho volumen en esta criptomoneda que además ya sabéis que es la segunda criptomoneda más grande. Por lo tanto ayer se movió mucho, mucho dinero y no me extrañaría verla de aquí a unos días en los 2150 dólares. ¿Por qué? Bueno, es la siguiente resistencia como estáis viendo en esta zona antes de llegar a los 2700 que sería la primera resistencia grande. Nacho, ¿existe la posibilidad de que todo esto sea un exceso y que se meta por debajo de la línea en los siguientes días? Pues sí, pero eso debería demostrarlo hoy o mañana o pasado mañana. Si esto no ocurre, iremos a tocar seguramente los 2149, ¿de acuerdo? ¿Por qué no es muy probable que esto sea un exceso? Porque ha roto una línea de tendencia y una resistencia horizontal, esta que estáis viendo aquí, de manera muy clara ayer. Por eso estamos haciendo el vídeo de Ethereum hoy y no de Bitcoin, como os dije en el directo de ayer. Lo único que me tiene un poco mosca es que el RSI no acompaña del todo este movimiento, es decir, está subiendo mucho también por razón de FOMO. Tiene sentido porque esta moneda es muy querida, pero si os fijáis el RSI parece que está bajando mientras que el precio está subiendo, ¿verdad? Bueno, no es del todo así. Si trazamos dos líneas vemos que una es esta, máximos crecientes, como siempre os digo. Sin embargo, en el RSI está bajando, pero si trazamos una línea de tendencia bajista, vemos que el RSI, la línea, ya la ha roto. Ha cambiado el patrón que actuaba de forma bajista en el RSI, si os fijáis, pues hacía máximos decrecientes con una línea bastante clara. Sin embargo, la ha roto, se ha apoyado dos veces en ella para salir hacia arriba. Por lo tanto, cuidado con las divergencias que a veces parece lo que no son. De todas maneras, sí que vemos que hay una pérdida de fuerza porque este máximo del RSI no está ni mucho menos cerca de este máximo el 18 de julio. Sin embargo, todavía podría quedarle al romper esta línea bajista en el RSI algunos días de subida, como os he dicho, a la zona de 2149. Evidentemente no tiene por qué subir de golpe, puede subir un poco, bajar, apoyarse, pero hacer un mínimo creciente, volver a impulsarse y esta vez sí llegar. Y de hecho puede hacer un doble techo, ¿vale? Bajar y llegar otra vez, lo que nos daría otra oportunidad para vender. Ya sabéis que últimamente para mí las oportunidades están en vender en rebotes y en rebotes grandes como este. Si vendemos en 2150 dólares va a ser una venta grandiosa, una oportunidad genial para comprar niveles mucho más inferiores. Pero Nacho, ¿acaso estás diciendo que Ethereum es una mala moneda? Nada más lejos de la realidad. Pero tenemos la actualización, la fusión, a la vuelta de la esquina, Ethereum 2.0. Y cuando eso ocurra se descontará todo lo bueno. Y cuando se descuente todo lo bueno, solo quedarán los fallos, los pequeños fallos que harán bajar su cotización en el mercado de las criptomonedas. Ya sabemos lo que pasó después de la actualización Alonso en Cardano, ¿verdad? Si te ha gustado este vídeo, suscríbete para apoyarme, como os he dicho al principio del vídeo, y mírate mis tutoriales. Hasta luego, chicos. ¡Gracias!